Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la comunidad Android 6 Hoy os traigo una aplicación muy sencilla que nos va a valer para mandar un whatsapp, o sea un mensaje a cualquier número de teléfono que incluso no tengamos en la agenda Esto nos va a venir muy bien, por ejemplo cuando estamos mirando algún anuncio y queremos ponernos en contacto con una persona que ofrece su número de teléfono, que tiene whatsapp y no queremos, por ejemplo, meter ese número de teléfono en la lista de agenda de nuestros contactos Es un rollo estar metiendo el número de teléfono en la lista de contactos para poder enviar el whatsapp, por ejemplo, a una empresa de reformas para contactar con ellos, chatear una o dos veces y después tener que ir a la lista de contactos para eliminar este contacto que no nos interesa tenerlo en la lista de contactos una vez ya hemos acabado los tratos con ellos Hoy os voy a enseñar un método con el cual vamos a poder chatear con esa persona y no vamos a necesitar meter ese contacto, ese teléfono en nuestra lista de contactos ¿Qué queréis saber cómo conseguir esto? Pues entonces os invito a que sigáis viendo el siguiente vídeo Muy buenas androides, como os he comentado en la entradilla del vídeo esta opción que hoy les voy a dar puede ser muy útil para toda aquella persona que se quiere poner en contacto con otra pero que no quiere que forme parte de su lista de contactos esto lo vamos a conseguir a través de whatsapp y a través de una aplicación que nos vamos a descargar de manera gratuita desde el play store de google es una aplicación que se acaba de lanzar, tiene muy pocas descargas, apenas 10 pero va muy, pero que muy bien y ahora os lo voy a enseñar como veis la aplicación se llama envía whatsapp sin guardar contacto gratis, solo tiene anuncios y la verdad es que para las pocas veces que la vamos a utilizar cumple muy bien su función, no tienes que dar ningún permiso extraño y bueno vas a conseguir esto, ponerte en contacto por whatsapp con cualquier número de teléfono que tenga whatsapp sin tener que añadirlo a tu lista de contactos que ya es mucho la descargamos, es muy liviana la aplicación y simplemente la vamos a abrir pero para ello, antes me voy a ir aquí al navegador y como veis ya tengo preparado aquí un anuncio de mil anuncios, imaginaros que estáis buscando, yo que sé, para reformar la casa y veis aquí que hay un anuncio de alguien que reforma la casa pues simplemente vamos a copiar este número de teléfono de acá ¿vale? del tal Juanjo y simplemente le damos a copiar y si yo me voy a abrir mi whatsapp ¿vale? y por ejemplo me pongo aquí a buscar vais a ver como no lo tengo en la lista de contactos entonces como veis no me deja no me deja chatear con esta persona ya que primero tendría que agregarla a la lista de contactos ¿cómo vamos a solucionar esto? pues simplemente con la aplicación que os he dicho que la tengo aquí simplemente es esta la interfaz aquí va a salir una publicidad ¿vale? y de vez en cuando sale publicidad a pantalla completa pero que podemos quitar rápidamente pues simplemente lo que haríamos sería copiar ese o sea pegar ese número de teléfono le diríamos aquí iniciar chat con whatsapp y como yo tengo dos whatsapp es una funcionalidad de los terminales de xiaomi seleccionamos la cuenta con la que queremos enviar el whatsapp voy a seleccionar esta y como veis ya simplemente aquí tengo su imagen ¿vale? su número de teléfono y simplemente tendría que mandarle el whatsapp y bueno aquí por ejemplo le pongo perdona eres el de la empresa de reformas que he visto el anuncio en mil anuncios le mandaríamos el mensajito ¿vale? y bueno el chico pues lo recibiría podría contestarnos nos puede bloquear lógicamente si quiere si es algo o sea si mandamos mensajes a gente que no conocemos lo más normal es que nos bloquee ¿ves? aquí nos da la opción de añadir y la opción de bloquear y como veis este chico me está escribiendo si diga ¿ves? me está escribiendo estoy chateando con él y yo si me voy hacia atrás no lo tengo añadido a mi lista de contactos ¿vale? me voy aquí a abrir la aplicación whatsapp y como veis aquí tengo el chat pero si yo voy a buscar aquí yo no lo tengo agregado en mi lista de contactos ahora puedo seguir chateando con él pero este chico vuelvo a repetir no se ha quedado registrado para nada en mi lista de contactos si me fuera a buscar en mi aplicación de contactos vamos a irnos aquí en herramientas creo que está contactos y vamos a buscar el contacto vamos a darle aquí y pego como veis no hay ningún contacto con ese número así que como veis es una aplicación que es muy liviana es algo muy sencillo pero que yo lo veo de gran utilidad recordad envía whatsapp sin guardar contacto gratis del desarrollador Leon Marin y la verdad una aplicación que para mi merece 5 estrellas por la sencillez y la utilidad que le vamos a poder dar sobre todo para lo que os digo cuando estáis mirando anuncios y por ejemplo ofrecen su teléfono para que contactéis por whatsapp de esta manera no vais a tener que incluirlo en la agenda como yo tenía que hacer por ejemplo antes cuando he querido contactar con alguien que se anunciaba primero tenía que guardarlo en la agenda después tenía que irme a whatsapp buscarlo mandar el mensaje y borrarlo de mi agenda cuando ya se había acabado la relación con esta persona de esta manera es tan sencillo como abrir la aplicación meter el número de teléfono que queréis al que queréis mandar el whatsapp iniciar chat con whatsapp simplemente buscáis el chat vamos a abrir la aplicación de whatsapp si tenéis dos elegir la que queréis y aquí lo tenéis bueno y como siempre os suelo decir espero que os haya sido de utilidad este vídeo yo para mí merece mucho la pena esta aplicación y bueno si os ha gustado no cuesta nada dejar el like compartir y comentar y hasta el próximo vídeo amigos comunidad androides comunidad androides